¿Recuerdan que les dije que íbamos a ver otro video de Chile? Pues aquí está. Anteriormente ya hemos reaccionado a más videos de Planeta Juan que se me hace uno de los canales más interesantes en cuanto casi documentales en YouTube. La verdad es que me puse a buscar qué video de Chile podía ver después y me salió de sugerencia este que creo que va a estar muy interesante. Como título del video dice algo así como los chilenos no querían que viniera a esta ciudad, cosa que al menos a mí me llama mucho la atención. Ya sabemos que cada país tiene ciudades que a lo mejor no son su mayor orgullo. La verdad es que en Guatemala hay muchos lugares que no son tan turísticos que digamos y no es lo más recomendable ir a ellos. Sin embargo no sé si es el mismo caso de esta ciudad que a lo mejor no quieren que un extranjero o que un visitante vaya para allá porque le puede pasar algo peligroso. O simplemente está descuidada o no sabemos las razones por las cuales los chilenos no quieren que visiten esa ciudad. Aún así me parece que es un tema muy interesante. Ya saben el video original lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren ir a ver sin ninguna interrupción. Ya que yo aquí hago pausas porque el video original yo lo tomo únicamente como material para poder utilizar un tema de conversación. Así que voy haciendo pausas acá a rato y les recorto partes a los videos originales. Así que si lo quieren ir a ver sin ninguna interrupción y completito se los dejo en la descripción. Ahora si me quieren acompañar para ver este interesante video y ir comentando pues acompáñenme y veamos de qué se trata. Estamos aquí amigos míos en la ciudad de Santiago de Chile un 11 de septiembre. Un día como hoy en el año 73 ocurrió el famoso golpe de estado que sacaría al expresidente Allende para poner ahí a Pinochet. Es un día que ha sido recordado y será recordado para siempre en la historia de los chilenos. Se sube al poder un señor llamado Pinochet que gobernaría por muchos años a este pueblo. Por ende vamos a ver mucha presencia de la policía, tal vez algunas algarabías, tal vez algunas protestas en las calles. Y me han recomendado que me quede en mi hogar. Estoy esperando un transporte que me lleve al terminal de buses y nos vamos a conocer la ciudad de Valparaíso. Contra viento y marea. Acompañadme a la que dicen ser una de las ciudades más interesantes del cono sur. Vamos a darle. Ok y no era eso precisamente lo que estaba pensando. Le dijeron que no fuera a visitar ese lugar porque en este momento están en un gran conflicto. Que para los que sean de Chile seguramente tendrán bien fresco todo lo que está pasando. Pero al menos de este lado del mundo se escucha poco. Por supuesto que nos enteramos de que Chile está pasando una situación política. Y sobre todo en la población que no están tan de acuerdo en sus gobernantes. Es como casi toda la mayoría de Latinoamérica. Pero ustedes están pasando una dificultad complicada. Más no tenemos muchísima información como a lo mejor ustedes la tienen. Entonces les recomendaron a Juan que no saliera de su casa. Pero él se fue contra viento y marea como él mismo lo dijo. Y vamos a ver esta ciudad a ver de qué se trata. Uno de esos sale para Valparaíso, ¿no? Salen cada rato. Valparaíso. Uno muy parecido. Y en el camino aquí sí ya vi como algunas manifestaciones. Vamos a ver este mercado. Se llama el Mercado Cardonal. Un mercado histórico de aquí donde venden comida, frutas, verduras. Y hay algunos restaurantes. Solo quiero que vean el desayuno que me voy a pegar. Esto va a ser mi desayuno. Que se llama la Paila Marina. Aquí me encuentro en las calles del centro de Valparaíso. Hay un grupo de protestantes. Por las banderas. Ya van los primeros protestantes. Partidos comunistas de Chile. Tienen el símbolo de la Unión Soviética. Vamos a acercarnos a ver de qué están hablando. Esa es la fuerza que nos permite cambiar las cosas. No lo vamos a hacer electoralmente. Y no nos sirve el programa. Hay una pancarta ahí que dice dónde están los detenidos desaparecidos. Es que en la época de Pinochet hubo muchas personas que desaparecieron, ¿no? No se sabe dónde están. Hasta el día de hoy, después de tantos años. Entonces, pues, se dice que están muertos. Se dice que los mataron. Se dice muchas cosas. Pero aquí la ley no puede decir que una persona está muerta hasta que no se encuentren los huesos y se vea el cadáver. Pero se llaman así detenidos desaparecidos. Todavía los están buscando. Así como las crucecitas que vimos en la Plaza de la Moneda en Santiago de Chile en el video anterior. Muchos de los poemas de este famoso poeta chileno llamado Pablo Neruda hablaban de esa época, de la política de ese entonces. Una de las tantas casas que tuvo Pablo Neruda está por aquí arriba. No sabía que Pablo Neruda era chileno. A ver, que no sé muchas cosas, pues, pero tampoco sabía que Pablo Neruda era chileno. Sí, por lo visto, a lo mejor en esta ciudad lo que hay es mucho movimiento político. Bueno, no sé si político, pero sí ciudadano con movimiento político. No sé exactamente por qué están manifestando. La verdad es que lo ignoro. Pero evidentemente es algo real y algo presente. Algo que está pasando hoy en día. Este video fue subido apenas hace cuatro meses, más o menos en diciembre de 2022. Por lo que no descarto que siga en la actualidad casi igual. Está interesante conocer este rollo. Yo la verdad es que la política y los políticos no me caen muy bien. Pero a veces hay ciudades o países que tienen ciertas cosas muy interesantes en este sentido. Que incluso pueden hacer moverse hasta una ciudad entera. Como es este caso. Construir una ciudad en estas lomas requiere que su carro por lo menos sea automático. Si usted no sabe manejar manual bien. Porque se puede quedar atragantado. Y puede que necesite frenar en lomas que tienen este tipo de ángulos. Vamos a meternos por aquí arriba. Vamos a subir la primera loma. Ya estamos cansados. Desde aquí empieza a verse un poquito la ciudad. El objetivo es llegar bien arriba a algún lugar que se vea todo. Y ojalá encontrar la casa del poeta. Es que mire cómo es de difícil manejar aquí. Se escuchó el motorazo. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal. Puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram. En el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. La forma de llegar a la punta de los cerros. Bien artístico, bien bohemio el asunto. Ya estoy entendiendo la dinámica de esta ciudad. Es perderse en sus escaleras. Encontrar algunos pasillos. Para ver si por algún lado aquí o por allá. Se puede llegar al destino. Pero sí, realmente eso es un pequeño laberinto. Está interesante. O sea, no sé qué tan peligroso sea o no. A menos por la experiencia que he tenido. Ir en callejones solitarios con una cámara. No se me hace como muy seguro. Al menos en este lado. Sin embargo, no sé muy bien cómo es Chile. Y su seguridad supongo que es mejor que acá. Y por lo visto, por eso Juan va bastante confiado. Y tampoco ha salido ninguna persona así como con mala pinta. Ya ustedes me dirán si son de Chile. ¿Qué tal está la seguridad? ¿O cómo se maneja ese asunto por allá? Pero me llama la atención que él vaya confiado en esos callejones con una cámara. A mí se me han dicho que la gente acá tiene buena pierna y buena nalga. Y les creo porque estas subiditas todos los días deben ser cosas serias. ¿Dónde se ve este edificio? Aquí tenemos la salida del Pacífico. Pero está roida de puras montañas o de montes. Un lugar muy difícil. Muy exigente para crear una civilización aquí, ¿no? Pero en ese entonces la naturaleza dictaba orgánicamente la entrada o la salida. Uno de los puertos más importantes del Pacífico Sur de nuestro continente. Hoy en día este puerto sigue siendo muy importante. Ya no es solo para mercancías, sino también para turistas. Entonces ahora funciona ese puerto para las dos cosas. Aquí en este punto empezaron a instalarse entonces personas de todas partes del país. Todo tiene arte y cosas así, ¿va? Y toda esa mezcla de cultura y de oficios le dan este grandioso colorido a la ciudad. Oiga, pero aquí el hombre es todo un ídolo, ¿no? Hasta colegio Pablo Neruda tienen aquí los chicos. La casa de Pablo Neruda por aquí en esta puerta. Ah, es turístico y todo el asunto. La casa de Pablo Neruda. Varios pisos diseñados por él. Gente que le ayuda a construirlo. Arquitectos por dentro de esto es un museo, ¿no? Como un museo prácticamente. Pintura, de escultura. Y hay muchos detallitos y muchas cositas que al señor Pablo Neruda le gustaba mucho coleccionar. Casitas de colores y montañas llenas y llenas y llenas. Qué bonito se ve el cielo. Este es uno de los transportes de aquí, ¿no? Es un sistema muy interesante. Bastante artesanal como lo vemos. El señor viene, opera la máquina y es como una especie de ascensor que baja todo el cerro y lo sube. Es muy barato. No sé si estoy equivocado, pero es el mismo ascensor que tenía Luisito Comunica en el otro video o estoy mal. ¿Se recuerdan que supuestamente el ascensor tenía más de 100 años? No sé si es el mismo o casualmente se parecen. Realmente, ¿a qué ciudad al mundo le recuerda este tipo de estructura? Por ejemplo, vean este lugar tan interesante. Estos grafitis, estas casas viejas, estas escaleras de colores. Qué bonito se ve ese lugar. Una casa muy bonita, muy moderna. La misión en este momento es bajar todas estas escaleras y llegar hasta allá al borde del agua donde está un buque. Todo es subidas y bajadas por lo visto. Una bella vista de la ciudad. Todo esto aquí a mi alrededor es el Paseo Yugoslavo. Ahí va el funicular. Si lo ven como en la ciudad de Quebec, como en Montserrat en Bogotá. Aquí también, este es el transporte de la ciudad. Ya que el funicular nos deja aquí en la plaza de Sotomayor. Funicular. Y pues un video rápido para un tour rápido en una ciudad que se puede conocer rápidamente. Ok, tal vez existen más elevadores como ese en el resto del país. La verdad es que yo nunca los había visto, pero están bonitos. Muy interesante. O sea, me imagino que solo no querían que visitara esa ciudad por ese incidente en específico. Las manifestaciones. Pero por el resto, la verdad es que históricamente está muy, muy interesante. Es como muy rica en cultura, en arte y todo está así como bien pintoresco. Está muy interesante, la verdad. Muy, muy, muy bonita ciudad. No sé si alguno de ustedes es de por ahí. Y si es de por ahí, pues déjalo en los comentarios para informarnos también un poquito más acerca de la ciudad esta. Y también ustedes, si han escuchado de Pablo Neruda, la verdad es que yo la primera vez que escuché de él fue gracias a una canción que tiene Ricardo Arjona, que es un guatemalteco. Es en la canción de Mujeres, que ahorita es un poquito polémica en algunos lugares. Pero bueno, está muy, muy interesante como la ciudad de Chile le dedicó varios lugares a Pablo Neruda, incluyendo hasta un colegio. En fin, espero que les haya gustado el video. La verdad es que a mí me pareció muy interesante. Espero que nos puedan acompañar en otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Mis redes sociales siempre están saliendo a un ladito por si me quieren acompañar por allá y apoyarme también. No se les olvide dejar su like, su comentario y todo lo que ustedes ya saben. Y si quieren ver más videos de Chile, déjalo en los comentarios porque me parece un país que puede tener bastantes cosas interesantes. Nos vemos en una próxima ocasión. No sin antes recordarles que el video original está en la descripción por si lo quieren ir a ver también. Y el canal de Planeta Juan está muy interesante. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.